Música Si nosotros nos hubiéramos casado Hace el tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel fin de amor que yo te tuve cara Y cuando te tuve cara Y cuando te tuve Que tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, Karen Noche tras noche, Karen Noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Vuelve a un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A mí también te abandonaron Y ahora vivo perdido Ahora soy yo Ahora soy yo Que vive feliz Vuelve a un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo ¡Suscríbete al canal! No vamos a bailar No vamos a bailar